Amigo ven te invito a una copa, no tomo gracias, no tomas bien te invito a un café, bueno Yo quiero recordar la época loca, el año cuando teníamos 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa, nos divorciamos, seguro te dejo por ser infiel Es que la tengo larga, recuerdo que yo le mandaba rosas, pero la conquisto más tu clave Así es Que llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra, yo maracas, ya quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso, me digo si de más nunca la olvidé Me extraño sumir al sueño el regreso, te amo más que cuando me casé Llegamos juntos serenata, esto lo debe de saber, yo la guitarra y tu maracas, como cuando teníamos dieciséis Llegamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel, tú la guitarra y yo maracas, conquistala, amala, como cuando teníamos dieciséis Juntos hasta el balcón aquel ya si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.